En RTVC Noticias es momento de revisar el contador de personas quemadas con pólvora. No aprendemos que hoy tiene un total de 179 casos e infortunadamente dos personas fallecidas. Las regiones que presentan un mayor número de casos son Antioquia con 23 personas lesionadas, Bogotá reportó 22 casos, Valle del Cauca 19, Cauca 14 adultos y en Córdoba fueron registrados 11 casos. Seis años pasaron ya de aquel momento en el que un cohete de pólvora lo marcó de por vida. Irónicamente, él no lo manipulaba, era observador. Inmediatamente me estalló el ojo derecho, me lesionó y me fracturó parte del cráneo. Aún recordarlo es difícil, pero gracias a la ayuda de todos lo ha superado. El daño no fue solo físico. Dificultades también para continuar mi vida normal en el primer momento. Cuando digo vida normal en la vida, pues que venía trayendo en mi actividad laboral, personal. Es triste que cada año los casos se repitan. Las estadísticas incrementan y el dolor de las familias no termina. Este año en Antioquia hasta 10 lesionados se han presentado en 24 horas. Esperamos que en las fechas que siguen no tengamos que atender personas decimadas por pólvora y que lleguemos festejando la Navidad y el año nuevo sin el uso de este elemento. Los afectados no son solo estadísticas y muchos de ellos son víctimas de estar en el lugar equivocado cuando alguien sin medidas de seguridad manipula pólvora. Ya van 30 familias antioqueñas que no tendrán una feliz.